En los últimos días las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC designaron a los académicos Sergio de Subiría y Pablo Cruz como integrantes de la comisión que definirá los lineamientos del Estatuto de Oposición que se encargará de establecer las garantías para que partidos y movimientos sociales de izquierda tengan participación política. Los expertos explicaron la importancia de este estatuto que tiene como objetivo transformar la política colombiana. En primer lugar es la garantía que se enriquezca el ámbito y el clima espiritual, que existan nuevos partidos y movimientos sociales de oposición. La segunda, que existan plenas garantías para la existencia, para que se realicen sus derechos fundamentales y el derecho a la vida. Por otra parte, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Carlos Abraham Jiménez, aclaró algunos de los mitos que se han creado como consecuencia de la desinformación sobre los diálogos de paz. Desmovilizados de las FARC ganarán 1.800.000 pesos. Eso hay que decirle claramente a la gente que no se deje confundir, porque nos han dicho que les van a pagar 1.800.000 a la guerrilla. No, a la guerrilla se les va a contratar como guardabosques. Hoy muchas empresas de confecciones quieren tener a las desmovilizadas de las FARC en sus fábricas por una sencilla razón. En los frentes guerrilleros aprendieron la disciplina y eso les ha servido para que sean más efectivas en su trabajo con las confecciones. No habrá cárcel para las FARC. Ellos tienen que pagar las penas de alguna u otra forma. Colombia firmó el Estatuto de Roma, lo que hace que no haya impunidad. Si no se firma una paz justa, la Corte de la Haya puede llamar a los jefes guerrilleros para un juzgamiento a nivel internacional en la Corte de la Haya. Es que no es lo que se le ha contado a la gente. Aquí quiere que haya impunidad y no. No, aquí si no se cumplen unos parámetros y ellos no juzgan, no cumplen las condenas, pueden ser llamados a la Corte Internacional de la Haya a pagar por sus delitos de genocidio. El senador Iván Cepeda le hizo un llamado al pueblo colombiano a no dejarse manipular por este tipo de factores promovidos por quienes sienten en riesgo sus privilegios con la llegada de la paz. Creo que esos son esfuerzos desesperados por evitar que se imponga la paz y hay que desenmascarar esas circunstancias y hay que decirle a la gente que lo que va ganando terreno es la paz, no la guerra. Estamos saliendo de la guerra en este momento en Colombia. Se espera que por primera vez en la historia del país se pueda sacar adelante este Estatuto de Oposición para que exista un verdadero desarrollo de la democracia. Gracias. Gracias. Gracias.